Música Bueno amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos mil kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo agradecemos este excelente material a Gustavo Carranza de la firma Carranza Pesca y Turismo que bueno es uno de los guías más avesados en la zona hace muchos años que están, no solo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento posee un servicio completo, todo incluido para todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla de atuso, pesca de cordina rubia en esta ocasión bueno practicaron la pesca con equipos livianos aparezco de dos anzuelos con un fioco de color que imita a un calamar realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique pesca prácticamente ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea y a media agua bueno se dan los piques con este artificial que anda muy pero muy bien y bueno también se le puede poner un filet de anchoa así que bueno recomendamos la pesca en el paraíso del pescador espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza ez por las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza peak 27 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video